Luego de la actividad que realizó el pasado fin de semana la bancada danilista en San Francisco de Macorís, el gobernador Juan Antigua Javier expresó lo siguiente. Esa posición de oposición siempre, desacreditar y demeritar los esfuerzos que otros hacen, yo me entiendo. Desde luego, también entendemos que ellos deberían dedicarse a construir cosas, porque la verdad es que es muy fácil criticar todo y no hacer nada. Yo pienso que ese discurso ya está degatado y la verdad es que aquí hacen falta muchísimas cosas, pero siempre faltarán cosas y por esa razón quizás los grupos que se dedican a criticar tendrían vigencia siempre, porque siempre hay cosas que hacer, pero realmente ellos saben que nosotros aquí en esta provincia el gobierno ha hecho construcciones y ha hecho escuelas y están haciendo obra importante. Aquí se están invirtiendo ahora en estos mismos momentos más de 12 mil o 14 mil millones de pesos. También desmintió que se le pagara a las personas para que acudieran a dicha actividad. Bueno, yo no vi nómina ahí de pago de 200 pesos para nadie, pero de todas maneras, todo el mundo sabe en este país que las actividades ya cuestan dinero, que si usted va a hacer una actividad, ya la gasolina no está a 3 pesos ni a 10 pesos el galón, la gasolina está a 250 pesos el galón, un vehículo para usted moverlo necesita que se le dé su combustible, pero yo no he visto pago para nadie ahí, yo no sé de dónde que ellos se sacan. Bueno, tratar de desacreditar una iniciativa tan significativa, donde el pueblo, la provincia de Duarte se manifestó a favor de la gestión del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Eso fue una demostración que no hay duda de que tenemos aquí una gran mayoría que apoya la gestión del presidente de la República. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.